Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina y en este momento nos encontramos en el barrio La Rivera, más exactamente en la Manzana 7191, donde ayer un voraz incendio se incendió supuestamente en la parte de atrás de la vivienda, donde muchos vecinos trataron de ayudar y apagar este foco de incendio. Y bueno, llegó inmediatamente la policía, llegó bomberos y bueno, por motivos que todos conocemos, falleció una nenita de 11 años, estuvimos y estábamos averiguando cómo está el estado de la mamá, que tiene aproximadamente 40 años y les comentamos que en este momento está muy grave, está entubada con oxígeno y bueno, todo esto se derivó a las quemaduras por inhalación en las vías respiratorias y hoy, como recién les decía, tiene 40 años y está muy, pero muy grave, está en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Villa Mercedes. También le comentamos que hace minutos hay un oficial de policía que está custodiando acá la casa y bueno, también tuvo gente de homicidios aquí en esta misma habitación que nosotros le estamos comentando. Ya hay una faja en la puerta que está prácticamente, que no se puede entrar porque se siente, se rompe la faja y dice averiguación muerte. La Fiscalía Número 1 está trabajando en este caso y nosotros se lo estamos comentando a través de la fanpage de FEMERATINA. Ayer nuestra directora Vanessa Escudero estuvo trabajando en el lugar cuando estaba, ya prácticamente estaba parando la lluvia y bueno, esta situación de la cual vivimos, también tuvo nuestro colega Gustavo Gil, que vive muy cerca de acá y bueno, vecinos nos comentaban lo que habían vivido, una noche de terror, de horror, una criaturita discapacitada de 11 años perdió la vida. Es por eso que vino la brigada de homicidios de la ciudad de Villa Mercedes, juntamente con gente de acá, de Villa Mercedes y San Luis que vinieron y hoy la autopsia se estaba haciendo en el Hospital Juan Domingo Perón para determinar cómo fue que falleció esta criaturita de 11 años en esta casa donde supuestamente vecinos dicen que el fuego se originó en la parte de atrás de la vivienda. Esto es lo que podemos informarle, la madre, la señora de 40 años está muy grave, entubada, con oxígeno, esperemos que salga esta situación y bueno, de esa manera poder facilitar y ayudar a la policía, al juzgado, a poder contar si es posible lo que sucedió en esta noche, domingo, lunes, la madrugada, cuando falleció esta criatura de tan solo 11 años. Esto es todo lo que podemos informarle, nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes sin antes contarle lo que pasó el día después. Muchísimas gracias.